Bendigamos al Señor en el inicio de este nuevo día. Hoy es viernes 12 de enero de este año 2024. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial porque nos concede un día más de vida. Él nos da la salud, el Señor dirige nuestro corazón y también nos envía el Espíritu Santo para que nos conduzca por caminos de gracia y a la verdad completa. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Abramos nuestro corazón a su amor misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Jesús, viendo la fe que tenían, le dijo al paralítico, Hijo, tus pecados quedan perdonados. Unos letrados que estaban allí sentados pensaban para sus adentros. Jesús, ¿por qué habla éste así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo. ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico, contigo hablo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios que nos regala hoy nuestra madre, la iglesia, para la celebración de la Santa Misa, nos lleva sobre todo a una meditación y es pensar qué tanto estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a dejar que Dios dirija nuestra vida, empezando cuando Él nos pide obediencia a la palabra para salir de la oscuridad e ir a la luz y también cuando Él nos pide confianza porque su reino es un reino eterno y está por encima de los reinos de los hombres. ¿Qué tanto obedecemos nosotros a la voluntad del Señor? La primera lectura está tomada del primer libro de Samuel y se nos está contando de un episodio que vive el mismo profeta y sacerdote Samuel. Un momento donde los ancianos del pueblo lo convocan a una reunión, lo sientan y le dicen, Mira, tú ya estás viejo, tus hijos no se han portado bien. Ahora es preciso que nos elijas un rey porque queremos ser tan independiente como los demás pueblos. queremos tener autonomía y queremos también defendernos de los demás. Samuel fue a la oración y le llevó ese sentir al Señor. De hecho, Samuel no estaba de acuerdo con lo que el pueblo le decía. Sin embargo, el Señor le habla en la oración a Samuel y le dice, Haz todo y cuanto el pueblo te pida porque no es a ti a quien están rechazando, es a mí a quien están rechazando. El texto es muy claro, sobre todo cuando el ser humano es tan necio y pretencioso y quiere estar en la misma moda de los demás. Cuando buscamos estar al mismo nivel de los demás, en cierto modo comienza una vida que se independiza de Dios, una vida que se empieza a alejar de los caminos del Señor. Samuel habla al pueblo y le dice todo lo que serían las consecuencias si se elige un rey, el sometimiento de los hijos a servicios y trabajos que así lo reclama el hecho mismo de una nación que tiene una monarquía. No obstante a lo que Samuel les hace en objeción, el pueblo insiste en que Samuel debe darles un rey. La primera lectura tiene una enseñanza para nosotros porque hay veces estamos pensando que el problema son las personas, las personas que dirigen, las personas que están al frente de una comunidad o de una responsabilidad y hay veces esperamos mucho de los cambios y allí es donde tenemos que vivir la sana decepción porque hay veces estamos esperando mucho de quien tal vez no tiene la capacidad de generar un cambio verdadero o un bienestar. La palabra de Dios nos trae sabiduría para que aprendamos como cristianos católicos a entender de que mientras pongamos nuestra mirada en el hombre vamos mal, muy mal, pero cuando ponemos la mirada en el Señor nuestra vida se llena de esperanza y aprendemos a esperar todo lo que Dios puede hacer en favor de nuestra oración y también de nuestras necesidades presentes. El ser humano necesita cambios nuestros momentos históricos necesitan cambios pero los cambios esencialmente no dependen de una persona mientras no hayan corazones que se vuelvan a Dios que acepten la palabra de Dios mientras Dios no reine en el corazón de cada persona los cambios siempre que se han estado esperando traerán frustraciones porque lo esperamos todos los demás y menos de nosotros que tenemos que también tener un compromiso en el cambio de las situaciones o circunstancias que acompañan nuestra vida. Un ejemplo claro es cuando hay veces nos atrevemos a juzgar las situaciones de las cuales hacen parte de nuestra convivencia tanto familiar como también de una comunidad determinada y pues quien más tiene que hacerle frente sino nosotros que tenemos parte en una vida de convivencia en una vida fraterna pero es fácil señalar a una persona determinada como la causante del problema o de que las cosas vayan mal cuando nos prestamos a ese fuego necio de que no reine Dios en nuestro corazón porque el Señor nos quiere en gracia en prudencia en obediencia en nuestro corazón pero cuando no lo procuramos pues nos prestamos al juego necio de pensar que en el señalamiento de la vida es claro que el culpable o la culpable es esta persona determinada hoy el pueblo pide un rey el Señor le dice a Samuel que se los dé ya lo veremos mañana como se da esa elección de ese rey que el pueblo pide y que traerá también consecuencias para el pueblo de Israel pero cuando vamos hoy al evangelio encontramos un contraste y vemos quienes quieren estar cerca de Jesús quienes hacen lo posible por vivir una fe donde reine el Señor en la necesidad que estos cuatro que llevan la camilla perciben y sienten la necesidad de que ese hombre reciba la vida de Jesús la sanación interior el pecado siempre obstaculiza la voluntad de Dios en nuestras vidas Dios quiere mucho con nosotros Dios quiere que se cumpla su plan divino personal porque Él nos trajo a este mundo con amor eterno y Él tiene un plan para nosotros pero el pecado obstaculiza la voluntad de Dios por eso hay veces se hacen lecturas de historias de vida no es que esto era lo que tenía que suceder esto era lo que debía suceder porque así se dieron las cosas claro se dieron las cosas de esa manera pero hubiesen sido mejor si hubieras apartado tu vida del pecado desde más temprano si hubieras escuchado la voz de Dios en el momento en que el Señor golpeaba tu corazón si hubieras tomado decisiones cuando sabías que las debías tomar y por eso hoy hacen lectura de una historia en donde crees que todo es voluntad de Dios eso tenía que pasar porque era la voluntad de Dios que tú pasaras tanto tiempo en el pecado no era voluntad de Dios sin embargo aún en el pecado sabías que no estabas en los caminos de Dios y continuaste allí por eso es especial entender lo que Jesús hace con el hombre con el paralítico le mira el corazón Dios nos concede un corazón dócil a su palabra el Señor le da el perdón de los pecados el Señor ve que la urgencia de este paralítico es la sanación interior a ese hombre le urge ser sano interiormente nos estamos hay veces más preocupando por la sanación física y hay veces estamos anclados o atrincherados en una posición del corazón tan negativa como la soberbia como el resentimiento como la impureza que no ayuda a nada a tu camino de bendición cuando se trata de que tu vida reine el Señor estos hombres que llevaron al paralítico tenían un sentir que ese hombre recibiera la sanación su fe los llevó hasta Jesús por eso lo más especial que hoy te puede pasar es descubrir ese momento clave en el cual alguien te acercó al Señor te llevaron al Señor y hoy eres libre hoy tienes paz hoy no tienes muchas cosas que quisieras tener pero esas añadiduras del reino vendrán lo más importante es que te concentres en la sanación de tu corazón en el reino de Dios que debe crecer en tu interior lo demás vendrá por añadidura y la bendición del Señor se dará y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido viernes para todos y la bendición de Dios y la bendición de Dios